Bien chicos, ahora vamos a hacer otra opción Vamos a Aquí, a este insertar Acuérdense que aquí insertábamos un número en una posición del mínimo elemento En la opción 5 Vamos a hacer otra opción En nuestro menú GridElem Vamos a decir 6, insertar el vector Vamos a insertar el vector A en el vector B En la posición del mínimo ¿Se acuerdan? Hace rato insertamos un valor en la posición del mínimo Bueno, ahora vamos a intentar insertar los valores del vector A en el vector B en la posición del mínimo ¿Sí? ¿Se podría? Sí, es algo sencillo ¿Sí? Sí se puede Mire, entonces vamos a crear opción 6, esta sería la opción 7 Ahí está Bien, entonces esta opción 6 lo que vamos a intentar hacer es insertar pero en esa posición del mínimo ¿Sí? Sí, por tanto lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a buscar primero la posición del mínimo en el vector B Vamos a copiar, ahí está Eso sería la posición del mínimo elemento del vector B Ahora, yo quiero que ahí en esa parte se inserten los valores del vector A Entonces yo digo, bien acá está mi posición, pero ¿Cómo hago para insertar los valores del vector A? Yo lo que voy a hacer es algo así, miren Esto tendríamos que hacerlo, así lo vamos a hacer, pero yo voy a crear un procedimiento Insertar Vamos a poner B vector A en B Por ejemplo, para esto, obvio que tengo que mandar ¿Qué? ¿Qué vector? Vector A La cantidad de elementos de A El vector B, la cantidad de elementos del vector B Estoy mandando los dos vectores ¿Hasta ahí me siguen? Bien Entonces estamos mandando los dos vectores Ahora ¿En qué posición? Aquí le vamos a mandar una posición ¿Sí? Pero no sabemos cuál todavía Pero sí, yo le dije en la posición del mínimo Por tanto, vamos a Buscar primero La ubicación del mínimo elemento en el vector B ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está postmin Entonces yo digo, ah, aquí va ahí la posición Entonces en postmin, en esa ubicación yo quiero ¿Sí? Es como que quiero insertar este vector en el vector B Pero en esa posición del vector B ¿Sí? Porque yo, fíjate que yo he pedido la ubicación del mínimo elemento He buscado la ubicación del mínimo elemento ¿Sí? En el vector B O sea, como es que estoy buscando en el vector B esta posición ¿Sí? Y hace de cuenta que el vector Vamos a borrar esto El vector A es este ¿Sí? Y acá te digo, no sé, tiene Un 2 y un 1, por ejemplo ¿Sí? Bueno, hagamos de cuenta que este vector es un poquito más grande ¿No? Pues si no, no va a caber Ahí está Bien Entonces yo te digo Bien, ¿encontramos la posición del mínimo? Sí, perfecto Ahí está la ubicación Posición Posmin Es igual a 2 Entonces, a partir de allí Vamos a intentar insertar este valor Desde esa posición Y este valor desde esa posición ¿Sí? ¿Sí? O sea, cómo quedaría el vector luego Quedaría algo así Quedaría el 5 Luego ponele que queda el 2 Luego queda el 1 O al revés ¿Sí? O el 1 Y luego el 2 ¿Sí? Y luego aquí quedaría el 3 Y quedaría el 8 De esta forma ¿Es lo que quieren hacer ustedes o no? Insertar un vector en otro Se puede hacer Si se puede Es re sencilla Pero necesitan primero una ubicación En este caso yo voy a insertar en la ubicación del mínimo elemento ¿Sí? En la ubicación del mínimo A partir del mínimo Lo ubico Perfecto De ahí Se vamos a insertar los elementos ¿Se entiende más o menos? Sí ¿Se entiende chicos? Por eso le mando la posición Entonces yo digo Agarro y digo Bueno voy a crear este insertar ¿Sí? Lo voy a crear Lo voy a copiar Vamos acá arriba Voy a copiarlo aquí Perfecto Esto va a ser seguro un procedimiento Porque va a ser varias cosas Procedure Ahí está Vamos a poner Vamos a poner var Vamos a poner bekin Vamos a poner end Ahí está Insertar El vector El primer vector En el segundo Aquí esto lo vamos a definir El primer vector Que es de tipo T vector N ¿De qué tipo es? Eso es sencillo Creo que si saben Integer El vector B También va a ser de tipo T vector Porque es el vector también Es otro vector El N Es la cantidad de elementos del otro vector Integer Coma Postmin ¿De qué tipo es? Tipo Integer Porque es una posición La posición de quiero insertar Listo Ahora Bien ¿Cómo hago yo esto? El vector luego de insertar ¿Va a cambiar? ¿Cuál va a cambiar? ¿El vector A o el vector B? Yo digo que el vector B va a cambiar Y la cantidad de elementos del vector B También va a cambiar Por eso van por referencia ¿Sí? Piensen un poquito Así de ahí ¿Cuál va a cambiar? El vector B Y la cantidad de elementos del vector B Porque se va a ser más grande O no el vector B Perfecto Ahora Yo digo Bien ¿Cómo hago yo para pasar los elementos O hacer una copia ¿No? De este elemento del vector A En el vector B ¿Cómo lo hacemos? Primero tendría que Cristian Cete vivo Recorres el vector A Recorre todo lo que tenga el vector A Ah, perfecto Entonces yo diría Para recorrer es re sencillo ¿Que no? Y desde 1 ¿Hasta qué? Hasta la última posición del vector A ¿Sí? N A Hacer Vamos a poner un begin y M Bien Esta forma hemos recorrido Cada elemento del vector A Podemos recorrer Entonces En el vector A En esa posición de I Esto sería una pelotita de A ¿Sí? Fíjate Estamos recorriendo De la primera hasta la última Y esta sería una pelotita de A ¿Estamos bien? Ahora esta pelotita A en I Tenemos que mandársela Al vector B ¿Pero cómo hago para Mandarle esa pelotita? Yo tenía un procedimiento Que ya lo vimos aquí El insertar El insertar Tenía que mandarle El vector Donde querés insertar El N La cantidad de elementos De ese vector La pelotita Que querés insertar Y la ubicación Porque si no No sabe ¿Sí? No es vivo No sabe ¿Sí? Entonces Yo digo Perfecto Esta es la pelotita Ya la ubicamos Esto es aquí ¿No? Eso lo tendríamos que mandar Vamos a cortarnos ratito Y voy a decir Ah bien Voy a llamar al insertar ¿Qué necesito para insertar yo? ¿Dónde voy a insertar? Obvio que aquí me va a pedir datos ¿Qué datos le mando? ¿Dónde? ¿Sobre qué vector quieren insertar? ¿Sobre este o sobre este? ¿Sobre B que no? Bueno Mandarle el vector B ¿Y la cantidad de elementos Del vector B ¿Qué es? N B ¿Y la pelotita cuál es? ¿Cuál es la pelotita? ¿Qué le mando? ¿X? ¿Aquí? ¿O qué? ¿Qué vamos a mandar aquí? Acuérdense que el tercer dato Era la pelotita ¿O no? ¿Qué pelotita le vamos a mandar? Acuérdense que recibo un X Que era la pelotita de insertar ¿Qué no? ¿Se entendió la insertar hace rato? ¿No? Bueno Es lo mismo ahora La pelotita ¿Cuál es tu pelotita? La pelotita ahora Es una pelotita de A ¿Sí? A sub i Esa es la pelotita ¿Perfecto? ¿Qué posición? Me pide pos ¿Qué posición? Estoy parado aquí ¿Qué posición? ¿Dónde queríamos insertar? En la posición del mínimo elemento Y la posición del mínimo era Pos min Perfecto Agarras esa posición Y se la mandas aquí ¿Listo? Cristian te digo Aquí en pos min insertar ¿Listo? Perfecto Vamos a recorrer cada pelotita Y cada pelotita Se va a insertar A partir de esa posición ¿Vieron? Recorremos el primero Y mandamos a insertar En el segundo Y sería re sencilla Ahora vamos a hacer un i Tipo integer ¿Sí? Yo estoy insertando A partir de la posición del mínimo ¿No? Tengan en cuenta eso Esta función Este procedimiento Llama al procedimiento insertar ¿Bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Ve? Primero buscamos la posición Al insertar Le mandamos los dos vectores Y la posición Donde queremos insertar ¿Sí? ¿Estamos bien? O también esto Lo podrían hacer Ahí adentro del procedimiento También se puede Se puede Pueden hacer aquí En esta línea Podrían hacer Ah, te mando a buscar primero Acá podrían pedir Pos min Bueno, pero Serían Se entiende, ¿no? O sea Esto también lo podría hacer Adentro de ese procedimiento Y ya lo saco de aquí Como decimos hace rato Sacamos una parte Y la metimos dentro del procedimiento Vamos a probar si esto funciona Y creo que sí funciona Bien, perfecto Ingresa la opción ¿Qué queríamos cargar? Hay que cargar los dos vectores Voy a cargar el primer vector Con cuatro elementos Perfecto Vamos a cargar el segundo El segundo vamos a cargar con Con cuatro también Pero pide un número El primer número Que vamos a insertar Vamos a ver cuál es Cinco, tres y ocho Cinco, tres y ocho Cinco Tres Y Ocho ¿Deseas continuar? No, listo Ahí está Cinco, tres y ocho Acuérdense Cinco, tres y ocho Bien Ahí está Ya tenemos los dos vectores Ahora Vamos a hacer el seis Bien Obvio que no muestra nada Porque ¿Qué pasó? Nos hemos olvidado ¿Qué nos olvidamos? Bien Nos olvidamos ¿Qué? Es el mostrar Porque en ningún momento Está mostrando Si está haciendo todo bonito Pero en ningún momento Mostrando Bueno En este caso Voy a copiar aquí lo mismo Voy a mostrar el vector B Su modificación Aquí Y si quiero mostrar Antes el vector B También lo puedo hacer Voy a mostrar antes El vector B Luego voy a mostrar Un cartelito Que diga Vamos a separar ¿Sí? Voy a mostrar primero Antes del cambio El vector B Luego voy a poner un asterisco Y luego voy a mostrar El vector ya cambiado Modificado ¿Sí? Para ver si ocurrió ese cambio Bien Bueno Vamos a insertar Opción 1 Vamos a cargar Por ejemplo 4 números Cualquiera Ahí está El 2 Vamos a cargar 3 números Los 3 números Eran 5, 3 y 8 5, 3 y 8 5, 3 y 8 Perfecto Ya no quiero más Ahí está Vamos a hacer la última opción 6 Ahí está Fíjate que el vector B Tenía estos valores La posición del mínimo En este caso Estaba aquí ¿O no? ¿Dónde está? Vea 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 Que está mostrando 5, 3 y 8 Fíjate que El 3 Estos son los valores No es el 6 ¿No? 3 es la posición del mínimo La posición es 2 A partir de ahí Se va a insertar el vector El otro vector Entonces sería Creo que serían Todo este elemento ¿Sí? Fíjate que En la posición del mínimo Hemos insertado otro vector ¿Se pudo? Sí se pudo Los demás elementos Se han desplazado Y han insertado Dado lugar A los elementos De otro vector ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Ahí está Ya tenemos como Combinar Dos vectores ¿Sí? Y ahí está ¿Sí? En la posición del mínimo